Música Saludos, tiempo de Ical Deporte en Canal 54 Pozo Blanco En este miércoles los equipos pozolenses preparan ya su compromiso liguero de este próximo fin de semana en fútbol El Club Deportivo Pozo Blanco juega el sábado a las 6 menos cuarto en La Pedrera El equipo sevillano está situado en la zona media de la tabla clasificatoria Décimo con 26 puntos De las 21 jornadas disputadas gana 8 encuentros, ha empatado 2 y ha perdido 11 Suma 23 goles a favor por 31 en contra Mario Rojas tendrá las altas de Migue Márquez y Jesús Yergo tras cumplir su partido de sanción Y habrá que esperar a última hora para ver la disponibilidad de Alberto Fernández Y de Pedro Jesús Arevalo Este último se retiraba lesionado el pasado domingo La Casa Rural Abuela Teo Fútbol Sala Pozo Blanco juega también el sábado a domicilio en la Isla de León En San Fernando frente al Isleño Equipo situado en la séptima posición de la tabla clasificatoria Con 20 puntos por los 31 del equipo pozalbense De las 16 jornadas disputadas ha ganado 6 encuentros, ha empatado 2 y ha perdido 8 Suma 58 goles a favor por 59 en contra De la victoria del equipo pozalbense 8-5 el pasado fin de semana frente a otro equipo gaditano El portuense nos queda un protagonista, uno de los hombres más longevos en el equipo pozalbense El pasado sábado se reencontró con el gol Hablamos con Juan Macaro Sí, la verdad que sí, que últimamente no estamos finos Pero sobre todo físicamente yo creo que nos cuesta un poquito Pero bueno, lo importante es sacar los 3 puntos y los partidos que yo creo que lo estamos consiguiendo No estamos finos sobre todo con los equipos de la parte baja de la tabla El otro día con Muralla, ahora con este... Sí, la verdad que yo creo que hay mucha igualdad en la categoría Y llegan aquí a nuestra casa, nos sorprenden un poquito Pero bueno, ya te digo que lo importante es sacar los 3 puntos En una primera parte, como digo, con bastantes problemas Luego nos marchamos 2-1 al descanso Pero lo hemos pasado mal, nos han tirado muchísimo Sí, sobre todo la primera parte lo que dices Que han sido superiores Y bueno, ahí ha estado, la verdad que Vicente ha estado hoy bastante bien Y nos ha salvado en la primera parte Y la segunda parte casi tan loca como allí en el puerto, ¿no? En el partido de la primera vuelta, ¿no? Sí, la verdad que somos equipos que presionamos Hacemos muchas contras Y si no las metes las contras Luego te hacen otra y te la meten Y es todo así Tienes un minuto mágico Haces un parcial de 2-0 Creemos que ya está esto Y nada, a los segundos te devuelven el parcial Y otra vez apurado hasta el final, ¿no? Porque hemos estado apurados hasta el final Sí, yo creo que a la salida del segundo tiempo Hemos tenido buenos minutos Pero otra vez nos han cogido ahí en un par de jugadas Y otra vez se ha ajustado el marcador Y nada más, acabo de matar el partido, ¿no? Pero ahora, emocionante a todo Pues hay que ver la gente como ha vibrado la cara Sí, yo creo que para el espectador somos un partidazo En plano tuyo personal El otro día desatascaste un poquito Pues con tu gol, hoy vuelves a marcar ¿Cómo estás? Pues llevabas ya unos partidillos que no veías porterías Sí, la verdad que estoy bastante bien Sí, es verdad que a lo mejor al principio de temporada Me costó un poquito con cogerme físicamente y tal Pero sí es verdad que en los últimos partidos estoy bastante bien De hecho, de las temporadas que más goles estoy marcando Y además te sacrificas bastante ahí atrás Cerrando, ¿eh? Y hay mucho trabajo Hoy has sacado un balón prácticamente también en la misma raya de gol Hay muchas cositas que no es solo marcar gol Ese trabajo sucio que quizás no se valora o no se ve mucho Sí, bueno, eso es lo que le toca al cierre Y bueno, para eso estamos Para hacerlo por el equipo Ya, misión cumplida, ¿no? 31 puntos, no se va a defender Primer objetivo cumplido Sí, el primer objetivo está cumplido Pero bueno, yo creo que desde hace tiempo ya que lo vemos Y eso nos da mucha seguridad de cara a la temporada A lo que queda ¿Ha cambiado el equipo del año pasado a este, compañero? Pues hombre, tenemos refuerzos Que queras que no, los cambios se notan Y nos ayudan bastante Luego el tema de presionados también Lo hemos notado Que robamos muchos balones Marcamos La verdad que bien Unas veces pues se paga un poquito en el tema físico Como tú ves Algunos compañeros tuyos Hoy tampoco estaban bien Arrastrados a algún tipo de problema Y eso se nota, ¿no? Se nota, claro Eso se ve en el partido Pero bueno Un día tiene un día malo uno Otro lo tiene otro Y lo importante es que ganamos Y sacamos los tres puntos Una vez cumplido el primer objetivo Ahora te marcas algún reto ¿Marcáis alguna...? Bueno, vamos a ir partido a partido ¿Te lo ha pegado tu entrenador? ¿Te lo ha pegado, no? Sí ¿Es atlítico? ¿Es cualquier adicional? Con Acuasierra Bueno, pues nada, claro Como siempre, amigo Que ha sido un placer Enhorabuena Y a ver que nos encontramos allí En la isla de León Sobre todo últimamente En su casa están bastante fuertes Que la semana pasada Creo que le ganaron Acuasierra Bien ganado Y va a ser un partido Que, como dice Vamos a tener que apalear En baloncesto El ímpico de Pozo Blanco Tras conseguir la victoria El pasado fin de semana Adelanta el encuentro De esta próxima jornada A la noche del viernes Jugarán a partir de las nueve y media En la Rambla Y en balonmanos Terminó la fase regular Para el espectáculo doble A Balonmanos-Pozo Blanco Queda una jornada La última de este fin de semana Pero los nuestros descansan El pasado sábado No pudo con el campeón El balonmano-Mijas 27-31 Ganaron los malagueños En la despedida del equipo pozolvense En esta fase regular La primera parte La primera parte estuvo igualada Incluso el equipo pozolvense Llegó a gozar de tres goles de ventaja En la segunda mitad Errores propios Alguna que otra decisión arbitrar Y las numerosas exclusiones Propiciaron que al final No se diera la sorpresa Y el balonmano-Mijas Se llevara el partido Una victoria que dejaba Al equipo malagueño Como campeón de esta fase regular Con 17 puntos Que podrían ser 19 Ya que el domingo recibe En Fuengirola Al Oxigen de Palma del Río Segundo clasificado Está el equipo palmeño Con 14 puntos 12 La autoescuela Genilo-Gijares Tercero Cuarto El espectáculo doble A Balomano Pozo Blanco Con 5 puntos Los mismos que tiene el Melilla Y cierra la tabla clasificatoria El Maracena Con 3 Del partido Y de la fase regular Hablábamos con el técnico Del equipo pozolvense A la conclusión Del encuentro del pasado sábado Pepe Eduardo Córdoba Pues sí Una primera La que hemos rayado Un artísimo nivel Pienso Mejorando incluso La de la semana anterior Que para mí había sido Lo mejor de la temporada Y lo que sí hemos conseguido Lo que pasa es que nos hemos visto Un poco limitados Por el gran número De exclusiones que hemos tenido Al final de la primera parte Y inicio de la segunda Bueno, la segunda Realmente ha sido una constante Las exclusiones Ahí nos hemos visto Un poco limitados Pero incluso Hemos tenido continuidad En el juego Si es cierto que Una vez más El segundo tiempo Ya creo que pagamos La cuestión física Y ya Ahí subimos El número de pérdidas Que creo que más que nada Hoy han sido producidas Por el cansancio La primera parte Que termina con un empate a 13 Pero habéis llegado Incluso a estar tres por encima En el marcador Efectivamente Tres goles arriba Y además fallando En ocasiones bastante claras El portero de ellos Ha estado bastante acertado Y hemos fallado Lanzamientos claros Que el portero ha tenido La suerte de sacar O el bien hacer de sacar Que nos podía incluso Haber permitido sacar Una renta mayor Luego al final De esta segunda parte Hemos tenido Creo que han sido Cuatro exclusiones consecutivas Incluso Hemos iniciado la segunda Con dos hombres menos Y eso nos ha castigado bastante Luego aún así El equipo ha seguido Intentando desarrollar el juego Que hemos llevado a cabo En los primeros 30 minutos Y por momentos Se ha conseguido Pero nuevamente Desaciertos en el tiro Y pérdidas Pues nos ha llevado Al final no podernos llevar El choque Que la verdad Creo que hemos merecido Algo más De lo que diste el resultado Bueno y luego ya Al final Pues las dos minutos A todo el mundo Porque entiendo Que será por eso Por darle minutos Pero me ha dolido la vista Ver al escribano en el extremo Está dolido la vista Lo de escribano en el extremo No ha sido por cuestión de minutos Ha sido porque Llevábamos 0 de 8 Desde el extremo izquierdo Ha salido ahí La que ha tenido La ha metido Entonces pues Eso por ahí Luego necesitamos Hoy era el primer partido Que en meses jugaba Juan de en ataque Que además Ha estado No ha hecho Ha hecho 6 Bueno Lo que es la segunda Pero no ha hecho Ha hecho 6 goles Uno desde el extremo derecho Vamos Por posición No porque ha sido Ha terminado ahí El movimiento Y luego 5 desde La zona lateral Entonces La verdad Muy contento De que empieza a sentirse bien De su hombro Que le está también Lastrando toda la temporada Y poquito a poco Vamos recuperando De efectivos Hemos visto también A Paco Quiroz Que ha estado hoy Bastante acertado El pivote José Luis Cabrera Que ha estado sensacional Sacando 7 metros Y en la faceta goleadora Creo que han sido 6 o 7 goles Los que ha metido también Es decir Vamos dando Ese pasito Poco a poco Vamos subiendo El nivel de nuestro juego Los jugadores Van también progresando Los que estaban Con lesiones Con lesiones Los más jóvenes Aportando un poquito más Como es el caso De Miguel Moreno Y la verdad que Del partido me voy Satisfecho Por la actitud Mostrada Y por el juego Desarrollado En gran fase Y eso sí Un poco excepcional Por el resultado Bueno iba a decir Que pena Que se llegue a este nivel Cuando ya se termina La liga Pero no es así Porque hay ahora En la segunda fase Que hablaremos Ahora Pero en la fase regular Un resumen así ¿Cómo lo valorarían? El resumen De la fase regular Viene a ser Lo que comentamos Al principio de temporada Era un grupo Superigualado Además La prueba está Los resultados De todos los partidos Entre todos los equipos Yo creo que prácticamente Todos nos hemos ganado A todos Todo el mundo Se ha dejado puntos A excepción de mi hija Que tan solo se ha dejado Un punto Con Oxigen A expensas de lo que pase En la última jornada Y por lo demás Por lo previsible Un grupo muy igualado Y Es el que nos ha tocado Y hemos tenido La mala suerte De que Nos hemos quedado Fuera de los tres primeros Ahora pues Afrontar la segunda fase Con la ilusión De estos últimos partidos En los que Estamos mejorando Seguir mejorando E intentar terminar Lo más alto posible Porque eso nos puede Dar también la posibilidad Del año que viene Estar en una categoría Más alta En dos victorias Y un empate Un bagaje muy pobre Bagaje a nivel de puntos Muy pobre Es cierto Que yo creo que Absolutamente En todos los partidos Hemos tenido opciones De ganar Hemos tenido nuestras opciones En unas por unas circunstancias En otras por otras Al final Se acabó diluyendo Pero bueno Quizá un poco decepcionante Para mí En el tema resultados Y en el tema juego Pues también teniendo en cuenta Todas las vicisitudes Por las que hemos pasado De lesiones Etcétera Gente que tenemos fuera Y no puede entrenar Con nosotros Todo lo que quisiéramos Y demás Pues La verdad que Sobre todo Con estos dos últimos partidos Bastante satisfechos El próximo fin de semana Se juega la última jornada No sabemos si hay un parón O no de una semana Pero hay una segunda fase Puede saber un poco En qué consiste Cuánto La juega Supongo Será el sistema Liguilla Efectivamente Esta segunda fase Nos enfrentaremos Al cuarto, quinto Y sexto clasificado Del otro grupo Se pasa con los puntos De los enfrentamientos directos De cada uno Es decir Nosotros no nos volvemos A enfrentar a los rivales A los rivales Que ya nos hemos enfrentado Entonces Parece ser Esto indica Que van a ser Los tres equipos sevillanos Utrera Lora Y el base Sevilla B Y bueno pues Nuevamente Un grupo No es exento de dificultad Es cierto Que los equipos sevillanos En casa son Bastante rocosos Y luego Fuera de ellas Bajan bastante enteros Vamos a ver Lo que nos encontramos Yo ya Vamos Hemos ido recabando Información De algunos de ellos Y a ver Si podemos hacer Una magnífica segunda fase Para por lo menos Terminar la temporada Con buen sábado de Boca Este pasado fin de semana El atletismo pozalvense Ha estado presente En dos citas El campeonato De Andalucía Sub-20 Celebrado En Antequera Y el Cross-Nacional Comarca de los Pedroches Que se celebraba El pasado domingo En Villanueva de Córdoba Nuevo éxito Del club atletismo Pozo Blanco Ginés Y la escuela municipal De atletismo En el campeonato De Andalucía Sub-20 Celebrado En el centro De tecnificación De atletismo De Antequera El pasado domingo Un subcampeonato Y un bronce En pértiga Bronce para Francisco José Huerto Jurado Con una mejor marca De 3'70 metros En 200 metros Nuria Pacheco Barbero Cuarta clasificada Con una marca De 27'24 En altura Cuarta clasificada También Alicia Jau Romero Con un mejor salto De 1'46 Y séptima clasificada Con la misma marca Marta Fernández Yusta El otro metal La plata En pértiga Para Alicia Jau Romero Con un mejor salto De 1'90 La otra participante Del club atletismo Pozo Blanco Ginés En triple salto Carmen María Rodríguez Delgado Quedó sexta clasificada Con una marca De 10'10 El atletismo pozoalbense Que ha comenzado De manera espectacular Este curso 2015 Y el domingo También se celebraba En Villanova de Córdoba El 25to Cross Nacional Comarca de los Pedroches Donde hubo Menos representación De atletas pozoalbenses Que en otras ediciones El atleta lucentino Del Cuevas de Nerja Antonio Monteno Parejo Se proclamó vencedor Obteniendo también El título de campeón Provincial de campo a través Montero tardó 24 minutos 36 segundos En recorrer Los 8.000 metros De la prueba Seguido de los hermanos Diego y Álvaro De la Fuente Ibañe En mujeres Claro triunfo De la corredora De los Califas Inmaculada Cantero Lozano Que tardó 16 minutos 16 segundos En recorrer Los 4.500 metros De la prueba Seguida de la junior Irene Rancaño Del Trotacalle Y Chari Yepes De los Califas En general Discretos resultados Para los atletas Pozoalbenses Destacamos el tercer puesto En la categoría Senior femenino Del atleta del club Maratón Pozo Blanco Clara Tejedor Salamanca Que hizo el recorrido En 19 minutos 33 segundos La sede de la asociación De la prensa deportiva En nuestra capital Acogía el pasado lunes La entrega de premios De la asociación De periodistas deportivos De Córdoba En el que se premió A los deportistas Club Y entidades cordobesas Más destacados Del pasado año 2014 A juicio De los cerca De 70 informadores Deportivos cordobeses Que forman parte De la asociación Premiados El Córdoba Club de Fútbol Como mejor el club La mejor trayectoria Para el jugador De fútbol sala David Torrecilla El programa Elige tu deporte De la diputación Como promoción Al deporte Y un largo etc Como mejor deportista Femenina La atleta noriega Carmen Romero Que cerraba así Un año 2014 Realmente espectacular Vosotros también Que hayáis tenido Este detalle Habiendo Nombrándome Como mejor deportista Femenina de Córdoba Que eso No se puede decir Todos los días Encima en tu tierra Así que Agradeceros a vosotros Por haber tenido Ese detalle conmigo Cuando a mí me dijeron Que me habían dado Este reconocimiento La verdad es que Fue toda una sorpresa Porque bueno Córdoba es grande Y bueno Yo creo que Este premio Pues No te digo yo Que no me lo haya ganado Pero bueno Hay muchas más deportistas Aquí A nivel nacional Y internacional Que bueno Yo no podía pensar Que me podían dar Este reconocimiento Romero comenzaba Con fuerza Este en 2015 Proclamándose Campeona De Castilla y León Con el combinado español En el internacional Celebrado hace unas fechas No estaba demasiado contenta En el internacional En el internacional La verdad es que No estaba yo muy contenta Porque bueno Cuando vas con la ¿Pagaste el esfuerzo de De Castilla y León? ¿Cómo? ¿Y si pagaste el esfuerzo? No lo sé Lo que pasa es que Yo iba con Nosotras Nosotros No solemos preparar mucho Esta competición En el internacional ¿No? Entonces claro La carga también Que teníamos Que teníamos detrás Pues yo creo que Influyó un poco En la actuación Que tuve En el internacional Pero bueno Siempre te queda la experiencia De haber competido Con gente de nivel Y bueno Yo aunque saliera mal La competición Yo creo que El estar allí Ya era un premio ¿No? Carmen prepara El campeonato de España Que se celebrará En Andalucía Concretamente en Antequera Pues la verdad Es que con muchas ganas Porque hay Yo creo que hay Bastante nivel Este año Vamos Vamos a contar Con la presencia De Fani Otra cordobesa Pero bueno Yo creo que Que estaremos ahí Luchando por el podio Y nada Y a ver lo que sale El gran objetivo De Carmen Sin duda Es estar El próximo año En Río de Janeiro Es un sueño De todo deportista Estar en unos Juegos Olímpicos Y representando a tu país Y yo creo que Bueno Si seguimos trabajando Como hasta ahora Yo creo que Podemos conseguir algo Carmen Sigue El desarrollo Y el trabajo De los jóvenes atletas Del Ginés Pues la verdad Es que sé Muy poquito de ellos Yo sé Ahora estoy siguiendo La página de Facebook Que está teniendo Antonio Redondo Y a partir de ahí Pues sí que estoy teniendo Más contacto Con los atletas Más jóvenes De la escuela Ginés de Pozo Blanco Así que bueno Por mi parte Yo creo que voy a ir empezando También un poquito A saber más de ellos Y espero que les vaya muy bien Que sigan progresando Y mucho ánimo Desde aquí El programa de la Diputación Elige tu deporte Fue el premiado En el apartado De promoción del deporte El delegado De la Diputación Es Agustín Palomares Bueno pues significa Muy mucho Yo lo he dicho Cuando me han entregado El premio Yo soy la persona Que recibo el premio Que me entregan el premio Como máximo responsable De la entidad De la Diputación En este caso De la institución Como delegado de deporte Pero si es verdad Que este premio No va solamente Para este diputado No va solamente Para la institución Detrás de este proyecto De Elige tu deporte Hay muchísimos municipios Como muy bien habéis dicho Hay muchísimos técnicos Locales de deporte Que trabajan diariamente Por el deporte En cada uno de nuestros municipios De toda la provincia de Córdoba Y tenemos muchos técnicos En la Diputación Vinculados al deporte Que trabajan estrechamente Con este delegado Precisamente para sacar programas En este caso Tan exitosos como Elige tu deporte Porque va al tuétano Como vulgarmente se suele decir Va en vena De lo que para nosotros Para este equipo de gobierno Significa el deporte Que es más allá Que la propia actividad física Que al fin y al cabo Estamos formando No solo a deportistas Que estamos formando a personas A través del deporte Para tener una mejor sociedad El día del mañana Y precisamente este programa Pues vincula a los deportistas De más bajo nivel Y ya no solo de más bajo nivel Sino conocedores Y descubridores De nuevas inquietudes Y de nuevas modalidades deportivas Que para ellos Que para estos niños En edades tan tempranas Pues son claramente desconocidas Muchas modalidades Que son desconocidas En muchos rincones De nuestra provincia Y que en otros rincones De la provincia No son tan desconocidas Y están dando tantísimo éxito Por ejemplo Había hablado de tenis de mesa El tenis de mesa Que es tan conocido en Priego Que tenemos el mejor equipo De tenis de mesa De todo el territorio nacional Pues sin embargo Hay municipios En los cuales El tenis de mesa Pasa totalmente desapercibido Pues eso precisamente Lo que hacemos Para poner un ejemplo muy claro Con este programa Elige tu deporte Y es dar a conocer Otras modalidades deportivas Entre los más pequeños Aquí no lo curramos No lo curramos todos Y los que realmente Se lo trabajan Nosotros Yo siempre lo he dicho Soy muy reiterativo Lo que hacemos Es justicia Con tantísima gente Que si es verdad Que se quita mucho tiempo De su casa Que quita mucho dinero De su bolsillo Precisamente Para vincularse a un club Para vincularse A una modalidad deportiva Y ellos son realmente Los que hay que valorar En este caso No a este delegado Porque nosotros Al fin y al cabo Lo que manejamos Son recursos públicos Lo que manejamos Es dinero De todos y cada uno De los ciudadanos De nuestra provincia De Córdoba Y hoy más que nunca Hay que mirar Por hasta el último Céntimo de euro Y como muy bien has dicho Nosotros lo que hacemos Es intentar Que este dinero Llegue al máximo número De personas posibles Al máximo número De niños y niñas De nuestra provincia De Córdoba Para que practiquen deporte Para que practiquen deporte En las edades más tempranas Y en este caso Pues precisamente Elige tu deporte Puede ser el programa No es que pueda ser Es que es el programa A nivel interno Que tiene la delegación De deporte En el que más apostamos Y ya no solamente Por cuantía económica Sino en el que más apostamos Con técnicos Ya no solo de la casa Sino también técnicos A nivel provincial Es cerca de 150.000 euros Lo que cuesta este programa Pero realmente Este dinero Como vulgarmente se dice Lo entregamos besado Porque los resultados Ahí están Son 6.000 niños Los que se benefician De este programa Son 60 municipios Los que se benefician De este programa Y son muchísimas federaciones Y muchísimos clubes Muchos clubes Los que están vinculados A este programa Elige tu deporte Y para nosotros Pues bueno Lo he dicho Lo he dicho antes Para nosotros El éxito No es de la diputación El éxito es de todos Y cada uno De los deportistas De los niños Y sobre todo De los técnicos deportivos Y de los concejales Que tenemos En cada uno De los municipios De la provincia de Córdoba Mereció reconocimiento Por segundo año consecutivo El Ángel Siménez A conocer toda España Galicia Andalucía Aragón De todos lados Pero hay que ver Que tiene esto Que tira tanto Sí, sí, sí ¿Cómo te va? El Ángel Siménez Reconocido aquí Por la prensa deportiva De Córdoba A un equipo Que está ahí Haciendo lo más difícil Que es mantenerse En la mejor liga del mundo Sí, la verdad Es que Puente Genil Está muy bien Hay una afición Tremendo El equipo está muy bien Jugadores muy buenos Entrenador también Y la verdad Es que La liga está muy Muy Difícil Equipos muy Igualados Cada partido Puede valer Mucho Tiene mucho peso Y la verdad Es que Estamos haciendo muy bien Cada Cada partido Estamos jugando mejor Y en casa Estamos Estamos a tope Y sí Me acuerdo Tengo recuerdos buenos De Pozo Blanco Una temporada También buena Espero jugar Más años posible En España Estoy a gusto Aquí Así El balonmano Pozo Blanco Resurge un poquito Y volvemos a estar En una categoría Que nos podamos ver Por ahí en los campos ¿Sigues al equipo Otsalvense o no? Bueno, no queda nadie Sí, sí Estoy siguiendo Claro Estoy siguiendo Que tengo compañeros Que también estoy en contacto Por ejemplo Nacho De Castillo Que está ahora jugando En Palma Y claro que estoy siguiendo Sé que ahora mismo Tiene un equipo joven Que está ahí Pero espero que Que vuelvan Al nivel anterior Que tenía Hablábamos con él El presidente De la Federación Andaluza De baloncesto Él El Pozo Alvense Antonio de Torres Movimiento y siempre Terminamos un campeonato Tenemos a la vista En Benavid A mediados de marzo De una competición nueva De premilibásquet Queremos que sea participativo Más que competitivo De hecho El único marcador Que va a ser El de tiempo de juego No va a haber Ni actas Ni resultados Ni clasificaciones Queremos que los niños De esa edad Disfruten Que los padres disfruten Que los padres Entiendan Que los niños Tienen que jugar Y divertirse Y olvidarnos Del tema competitivo El presidente Nos habló De la salud Del baloncesto Andaluz El pasado 2014 Y cómo se presenta Este 2015 El 2014 bien Con las penurias Que tenemos Todo el mundo Pero que ya No nos quejamos Nosotros Cuando entramos En la dirección De la celebración Dimos No nos quejamos Sabemos lo que hay Hemos recuperado Campeonatos Que no se hacían Nos inventamos Algunos nuevos De hecho Vamos a hacer Una especie De final fur Que la llamamos La Copa FAP En primera nacional Masculina y femenina Los cuatro primeros Mejor clasificados Equipos Perdón Los concentramos En una localidad Y juegan como si fuera Una Copa del Rey De ahí va a salir un campeón Hacemos actividades paralelas Screening En fin Otras cosillas Lo que he dicho antes Con menos recursos Hacemos más cosas Inventando más cositas Y por el bien De baloncesto Porque al final De baloncesto Son los clubes Son los jugadores Son los entrenadores Son los padres Y al final Es la federación Hablamos con el presidente De la Copa En su tercera edición Se ha incluido El baloncesto De la primera sede Se celebró Hace unas jornadas En Córdoba Donde quedó campeón El equipo Pozoalvense La Copa Como saben Se juega en las ocho provincias De Andalucía La final será También en nuestra capital Allá por junio Sí, en junio Finaliza también En Córdoba Algo tenemos que tener Ya que estamos en Córdoba Córdoba Es de Córdoba Es del Valle de los Pedroches Entonces ellos Se pusieron en contacto Con nosotros Querían introducir Como tú bien has dicho El deporte femenino Fútbol Tenía una poquita de carencia En ese sentido Hablaron con nosotros Y abierto a cualquier actividad Además Ahí se conjuga también Lo que es la salud Lo que es la diversión Fundamentalmente Y al final Los ganadores Pues si no recuerdo mal Van a asistir a un campus Aparte de tener Algún premio complementario Al final Lo que obligamos A las delegaciones A crear esa necesidad De que los niños Cada vez A edades más tempranas Practiquen baloncesto Otro deporte lo hacen Lo hacen con éxito Nosotros Intentamos copiar Lo bueno de otro deporte Y entonces Entendemos que Esa es una buena opción Cuanto más pequeño Antes lo educamos en valores Antes lo educamos en baloncesto Antes educamos a los padres O lo intentamos Y al final Un beneficio para todos El presidente Que sigue también Las evoluciones Del baloncesto Pozo Albense Que está pasando Por uno De sus mejores Momentos La próxima semana Se va a celebrar En el Juan Sepúlveda Una nueva jornada De la Liga Benjamín Peque Vázquez También hablábamos De ello Con Antonio de Torres Magnífico Y sobre todo En categoría de formación Que es donde hay que Trabajar la base En chicos Tuvieron más mala suerte Había dos jugadores Pero nos tocó Un grupo muy complicado Hicimos la proeza De ganarle al equipo Que después fue campeón Se nos complicó Con un resultado Que no esperábamos Pero bueno Han estado muy competitivos Y en chica Una campeona Magnífica Maravillosa Y desde el club Me apuntan Que si hubiera ido Alguna chavalita Más de Pozo Blanco La hubiéramos cogido Lo que pasa Que no fue Las concentraciones previas Y bueno Eso al final Culpa de todo ¿No? Pero enhorabuena el club Porque lo está haciendo Magníficamente bien Un abrazo Antonio de Rico Que además Nos une una amistad Bastante buena Y animarle Que hay que seguir Hay que seguir Esto no puede pararse Y a ellos me lo dicen Oye ¿Cuándo traéis algo para acá? Cuando ellos quieran Y como quieran Si quieren clientradores Si quieren jornada de formación Somos de Pozo Blanco Tenemos que tirar Un poquito para allá Para arriba también El guante ahí Lo ha dejado el presidente ¿Algo más? Yo siempre lo digo Tenemos que divertirnos El día que nos nos divertamos De verdad Cuando le dimos Un pequeño homenaje A las campeonas De Andalucía Se los expulsé así A los padres En el espacio de Viana Se los expulsé a los padres Que el día que las niñas En este caso Estamos hablando de niñas O niños No disfruten Que no la obliguen Que se dediquen A otro deporte De verdad A ser posible colectivo Colectivo Se practican más Los valores Que todos perseguimos Si es individual Perfecto también Pero que se diviertan Siempre hay que divertirse Esto es un juego Alguna vez Se equivocan los árbitros Otras veces Se equivocan los entradores A veces fallan los niños Pero al final Es un juego Si no siempre Ganarían los mismos Con el presidente De la Federación Andaluza De baloncesto Ponemos el punto final A nuestro tiempo Dedicado al deporte En el día de hoy En próxima fecha Vamos a subir La gala De entrega De premio A los mejores Deportistas Entidades y clubes A juición De la Asociación De la prensa deportiva De Córdoba Una gala celebrada El pasado lunes En la sede De la Asociación De la prensa De nuestra capital Gracias Como siempre Por la atención Que nos prestan Y hasta la próxima